En tus promesas Por él me caminaré Sobre las aguas Mis ojos fijaré Solo en ti, siempre Te alabaré porque eres fiel Me dice vida y te cantaré Te alabaré por la eternidad Confiaré en ti Te alabaré porque eres Dios Nada me falta, completo estoy Te alabaré por tu gran amor Te confes en ti Veo el futuro con los ojos de la fe Estoy seguro Por él me caminaré Sobre las aguas Mis ojos fijaré Te alabaré Sobre las aguas Te alabaré porque eres fiel Me dice vida y te cantaré Te alabaré por la eternidad Confiaré en ti Te alabaré porque eres Dios Nada me falta, completo estoy Te alabaré por tu gran amor 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 Te alabaré por tu gran amor